De volar, pendejos Yo le paso, a ver, cuál está más liviana Yo le paso más liviana No se brincan Ay, no, no, es que no brincamos Sobre Ya, ya se va, de volar Virga, los chotas, güey A la verga A la verga Adiós, Justin A la verga Se la llevó la chota, güey